yo no veo con buenos ojos ese tipo no lo conocemos bien si aranza tienes que cuidarte para mí no me huele bien no me gusta que te cases con él con esas palabras los padres de aranza el viejo emilio y marisa le advirtieron que el tipo no lo veían con buenos ojos su nombre joseph santa cana todo esto sería antes de su casamiento en 2007 sus padres irían más allá con su olfato contratarían a un detective que investigara el novio de su hija por el cual ella derramaba la baba a kilómetros el resultado de la investigación del detective fueron deudas y problemas judiciales para joseph santa cana sin embargo la ex deportista ya había tomado la decisión papá mamá es el amor de mi vida como último intento por cuidarla su familia le aconsejó firmar un acuerdo pronunciado en el que se establecían las bases en caso de que el amor terminara para así las ganancias de aranza quedaran a salvo sin embargo santa cana no lo consideró apropiado y le dijo aranza si nos vamos a casar porque vamos a hacer esto sería mala suerte aranza apoyaría la decisión de su amado con joseph santa cana sería su segundo matrimonio se llevaría a cabo el 12 de septiembre del año 2008 en el castillo de peralada en gerona y ese mismo año esperaba a su primer hijo cuyo nombre sería aranza nacida el 27 de febrero del año 2009 en barcelona su primer matrimonio había sido con joan veils un periodista director de un diario deportivo con el que se había casado en el año 2000 separándose un año más tarde con él se casó en otro castillo en el castillo de san marcial sin duda alguna aranza sánchez le gusta casarse en los castillos como toda una princesa se casó en dos castillos y como en los cuentos de hada se casó enamoradísima con joseph santa cana se aferró tanto a su marido que cada vez según muchos se alejaba aún más de sus padres y hermanos a tal punto en el año 2012 bajo el consentimiento de santa cana publicaría un libro en el que denunciaba oígase bien denunciaba por mala gestión que habían hecho emilio y marisa sus padres con las ganancias que obtuvo a lo largo de su carrera deportiva lo daba todo por amor así de enamorada estaba aranza sánchez seis años después se separaba del amor quien ella creía que era de su vida de joseph santa cana en el año 2018 santa cana abandonó la casa familiar en la que vivía junto a sus hijos aranza y leo si se fue de la casa que tenían en miami llevándoselo todo para irse a vivir a un apartamento cercano con una jovencita con la que llevaba saliendo algunos meses y peor aún aranza quedaría en la ruina aunque se casarían en separación de bienes montaron varias sociedades al nombre de los dos al parecer joseph se había quedado con todo pues manejaba todo el patrimonio mientras caranza sólo se quedó con las ganancias que le da el puesto de directora del centro educativo metropolitan school de miami donde es la directora con un salario de 3 mil dólares al mes sólo con eso así que sin más preámbulos te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes de esta triste historia y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias la vida amorosa de aranza sánchez vicario nunca fue un camino de rosas según un libro que salió sus padres siempre la alejaron de cualquier hombre que quisiera acercarse a ella ya que le decían que eran unos interesados y sólo la querían por su dinero su primer matrimonio fue con el periodista joan belz en el año 2000 duró menos de un año y su relación con josep santa cana se inició en 2007 y nunca fue vista con buenos ojos por parte de la familia uno de los puntos más dramáticos de esta historia ocurrió en 2016 cuando aranza llegó a barcelona junto a su marido para acudir al velatorio de su padre quien partió sin embargo cuando llegó su familia encabezada por su hermano javier le dijo no no pases le negó el paso y es que emilio sánchez su padre padecía de alzheimer en sus últimos años y partió en febrero del año 2016 y debido a que el libro que había publicado años antes aranza su familia nunca la perdonó y por eso le echaron del velatorio pues ellos afirmaban que estaba abducida por su marido josep santa cana pero la historia triste de aranza no terminaría aún peor le vendría ese mismo año josep santa cana la abandonó por otra mujer le pidió la custodia de los hijos de aranza y de leo el divorcio se daría por fin en 2018 el abandonó su casa abandonó a sus hijos y aranza y se mudó a un apartamento cercano con una joven su nuevo amor se lo llevó todo dirían los diarios diría aranza dejándola en la absoluta ruina y para remate para poder quedarse con sus hijos josep santa cana firmó que el ex tenista no se encontraba psicológicamente en condiciones para ocuparse de los niños imagínense ustedes había peleado con su familia había escrito un libro donde hablaba muy mal de sus padres y para remates había quedado sin un solo centavo no era normal que estuviera como si nada aranza sólo quedó percibiendo los ingresos que le proporcionaba ser la directora deportiva del centro educativo metropolitan school de miami unos tres mil a tres mil quinientos dólares mensuales además de las colaboraciones televisivas dejando prácticamente aranza sánchez vicario sola la triple campeona de roland garros terminaría diciendo a sus más de 50 años no me arrepiento de haber dado todo por amor pero si me arrepiento de haberle dado todo el control de todo lo que tenía a josep le tocó decirle al juez tratando de recuperar algo de su fortuna en 2019 que ella tuvo ignorancia contable en un banco en suiza tenía más de 30 millones de euros santa cana afirmaría que ella empezó a vender los bienes desde el año 2010 y además para defenderse afirmó que se casaron con separación de bienes y él firmó capitulaciones así que no pudo hacer nada con sus bienes lo único cierto es que fue una gran tenista que desde los cuatro años de edad comenzó a jugar el tenis y a los 14 ya era profesional conocida como el abejorro de barcelona su año más éxito fue a los 23 años en el año 1994 cuando ganó 8 torneos entre ellos el roland garros y el abierto de los eeuu y fue la número uno del mundo en 1995 durante 12 semanas y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo de esta mujer que dio todo por amor y todo fue todo y prácticamente se quedó sin todo lo que tenía